¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Esta semana vamos a hacer 4 pulseras super mega hiper fáciles. Son pulseras que puedes usar para regalar a tus amigos porque son pulseras de la amistad y que no tardas más de un par de minutos en hacer cada una de ellas. Vas a ver que no necesitas técnicas y que es algo super esencial para todo el que esté empezando y quedan muy bonitas juntas. Yo he hecho 4 pero bueno, tú puedes desarrollar tu imaginación y mezclar diseños para que te quede algo pues mucho más sofisticado. Para la primera necesitas dos cordones de antelina que miran por lo menos 10 centímetros más que la medida de tu muñeca y mira, uno de ellos lo vas a cruzar así como formando un pez. Vas a poner el otro por encima y vas a meter uno de los extremos de ese por debajo de la colita del pez y luego por encima de la colita de abajo del pez. Ahora mira, vas a meter ese mismo extremo por debajo de lo que sería ese centro del pez lo pasarías por encima de ese cordón y luego por debajo de la cabeza. Tiras un poquito y ya tienes el nudo hecho, solo te queda apretarlo. Intenta colocar bien los cordones para que no queden así muy descolocados y déjalo pues a la medida que te guste. Si tienes algún exceso, córtalo a tu medida y le pones uno de estos terminales de presión que son perfectos para este tipo de pulseras. Lo terminas con una arandela a un lado y una arandela con mosquetón al otro y ya tendrías tu pulsera hecha. Para la siguiente corta cuatro cordones de algodón y vas a meter cinco bolitas. De las bolitas que más te gusten, no tienen por qué ser como las mías. Y mira, le vas a hacer un nudo, un nudo normal como el de los zapatos a cada lado de esas bolitas. No lo pongas tampoco muy muy cerca de las bolitas para que le dé un poquito de movimiento. Eso es importante porque si lo aprietas mucho ahí luego las bolitas van a quedar rígidas y no, no va a quedar bien la pulsera. Lo haces también en el otro lado, así. Ponle unos terminales de estos de presión. Puede ser del tipo que más te guste, la verdad. Y lo terminas con una arandela a un lado y una arandela con mosquetón al otro, como siempre. Cierra muy bien las arandelas para que no se te abran, ¿eh? Y ya está, ya tienes la segunda hecha. Para tercera necesitas algo redondo, pues mira, yo en mi caso tenía desde hace un montón de tiempo estas piezas redondas asimétricas. Y mira, vas a hacer este tipo de nudo con un cordón doblado por la mitad y, bueno, justo por ese centro vas a meter el resto del cordón, así. Y al tirar, pues si te queda ya hecho. Es un nudo muy facilito, es para sujetar cualquier tipo de pieza en realidad y lo vas a cerrar como hemos cerrado las otras. Para la siguiente necesitas tres cordones de antelina, un poquito más largos que la medida de tu muñeca y mira, también vas a incorporar un cordón de cualquier otro estilo y otro color. Vas a hacer una trenza, por si nunca has hecho una trenza, te muestro qué se hace. Simplemente llevando los cordones de los lados hacia el centro, mira. Cojo el de la derecha, lo llevo al centro. Cojo el de la izquierda, lo llevo al centro. Y así sucesivamente hasta que tengas el largo que necesitas. Tienes que pasar el cordón del otro color hacia la parte de arriba de la bolsera y meter una bolita. Ahora mira, vas a contar dos nudos, o sea, dos cruces y en ese cruce vas a devolver el cordón hacia abajo. Lo vuelves a sacar hacia arriba, justo por el cruce que está inmediatamente debajo del que acabas de usar. Contarías otros dos cruces, meterías otra bolita y lo pasarías hacia abajo y así hasta el final. Aunque este diseño lo puedes hacer tú a tu gusto. Yo lo he hecho así, pero tú puedes experimentar y hacerlo de la manera que más te guste. Le pones un terminal, como hemos hecho antes. Un mosquetón y una arandelita al otro lado y listo. Así es como te quedará. Si te han gustado estas ideas, por fin, por fin, por fin, déjame un super like. Suscríbete si es tu primera vez en este canal. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada sábado de que hay un vídeo nuevo. Y nada, pues te voy a mandar un beso enorme, 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 allá donde estés. Y te veo la semana que viene en un nuevo vídeo. No te olvides. No te olvides.